Buenas noches, mi nombre es Yajaira Flores. Hasta hace dos días trabajé como funcionaria local en el consulado de Venezuela en Houston, Estados Unidos. Fui también funcionaria en servicio interno en la Cancillería de Venezuela por más de 10 años. Quiero manifestar mi reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en este proceso tan importante de transición para nuestro país. Señor Presidente Guaidó, estoy a sus órdenes y a su disposición para servir a mi país. Y Dios bendiga a Venezuela.